La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta José Tomás Rivas Pérez, bienvenido a este espacio de Tabasco Soy. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, el hecho de que usted esté hoy aquí con nosotros sentado conversando es porque en De Tabasco Soy rescatamos las historias de los tabasqueños ilustres, de los personajes que han construido esta historia reciente del Estado. Y usted es parte de esa historia, usted, su cámara, su talento y la historia que nos ha contado. Así que le agradecemos mucho que estoy aquí. El agradecido soy yo. José Tomás, usted cuando decide venir a Tabasco, porque usted es un tabasqueño como nosotros, cuando decide venir a Tabasco, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se traslada? ¿Y desde dónde viene? Yo nací en Tlaxcala, en un pueblo llamado Ignacio Zaragoza, y se vino mi hermana la mayor, y me vine siguiéndola. Y cuando usted era adolescente, antes de venir aquí, ¿por qué usted viene? ¿A qué edad? Me vine, llegué a los 18 años aquí. ¿Antes de eso, usted pensaba o soñaba en algún momento que cuando fuera grande sería fotógrafo? No, nunca. ¿Qué quería hacer? Quería ser policía federal, pero nomás en sueños, porque no hubo las oportunidades. O sea, ya trabajábamos el campo, pues, a sembrar maíz, frijol, arroz, la cebada. Sí. Y cuando usted se... Yo le llamaba unas vacas, cuidábamos los borregos, los chivos. ¿Usted trabajaba con su papá? Con mi papá. Y entonces, se viene a los 18 años, ¿a qué lugar de Tabasco llega usted? Aquí a Villahermosa. ¿Y a qué se dedica cuando llega? Llegué con mi hermana y como mi cuñado vendía, era vendedor de filtros, y me metió a vender filtros. ¿Y qué ocurre después para cambiar los filtros y ir por otro tipo de filtro, pero es el fotográfico? Conozco a los hermanos Aranda, eran dos hermanos, y me enseñaron la fotografía, me hicieron el favor de ser mis maestros en fotografía. En ese punto, José Tomás, ¿es fácil este oficio de ser fotógrafo? Al principio, sí me costaba, porque no fue fácil, pues. Siempre cuesta todo, trabajo cuesta, todo al iniciar cuesta, pero sí, me gustó la fotografía y la aprendí muy bien. La primera vez que te dan un rollo fotográfico, de 12 era, ¿verdad? Sí, Benjamín un día me dice, bueno, ya aprendiste a revelar, a imprimir, ya tienes que tomar fotos. Me colgó la cámara y me dice, un rollo de 12, y sí, me salieron cuatro fotografías. ¿De las 12? De las 12, sí, la primera vez. Y ya de ahí, gracias a Dios, hasta ahora, han salido todas. ¿Y cómo era Villahermosa cuando llegaste a vivir aquí? ¿De qué te acuerdas? ¿De Villahermosa o de Tabasco? Pues, pues, llegué a Villahermosa y se me hacía imposible, pues, de venir a rear chivos, ordeñar vacas y sembrar cebada. Y dije, ¿cuándo la voy a conocer, no? Pues, la conocí rápido, porque como era yo vendedor, me aprendía yo las calles y todo eso. Vendíamos bien en ese tiempo, pues. Era una empresa llamada Turmys. ¿Y cómo era la Plaza de Armas, por ejemplo, cuando la conociste? La cual después, vamos a platicar, que después vas a fotografiar y vas a hacer muy famoso una foto, de la cual hablaremos más adelante. ¿Pero cómo era antes? Tenía su kiosco. Estaba más, más, este, más antigüena. Y era, me parecía que era mejor a la, a la como la dejaron, pues. ¿Crees que era más bonita Villahermosa antes que ahora? Sí, por su tranquilidad. ¿Qué se necesita para tener una buena fotografía, para obtenerla? Son muchas cosas, pues, el ángulo, la luz, el momento y el colorido que le quieras dar. Usted lo dice muy fácil, pero todo eso resulta que tiene que conjuntarse en un segundo para que usted apriete clic y salga una buena fotografía. Y tú, Tomás, ya estás así todo actualizado, ya tomas fotos con celular, ya bajas a una USB, una memoria, y ya no tienes 12 fotos, ni 24, ni 36. No, ya hay muchas, muchas fotografías ahí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de moverte a esa parte tecnológica de la fotografía? Pues también cuesta, pues, pero te vas, te tienes que actualizar, te tienes que preparar y actualizarte para las circunstancias, pues, en el mismo trabajo. ¿Y te gusta ser fotógrafo? Sí, disfruto mi trabajo y tomar fotografías, porque es lo que aprendí aquí. Y si yo te preguntara que nos compartas una anécdota en el cual digas, mi vida estuvo en riesgo por tomar una imagen, ¿cuál sería? El 95, enero del 95, en el desalojo de Plaza de Armas, ahí fue una gaseada terrible. O sea, llegan los soldados, los policías a desalojar a los perredistas ahí que estaban plantados en, rodeados en toda Plaza de Armas. Y fue un gas, una gaseada muy, muy fea, muy fea. Tuve, tuve que agarrarme, me agarró un compañero y me llevó a un tanque de agua, me puso el pañuelo en los ojos y ya, más o menos, pero sí fue horrible eso. ¿Por qué estaban gaseando a los perredistas? Porque tomaron, fue la campaña del 94, donde la tomaron los perredistas porque les decían que les habían robado la elección. ¿Quién? Roberto Madrazo. Y Andrés Manuel, que fue el candidato a la gobernatura por el PRD. ¿Por qué la gente relaciona la historia de tu trabajo fotográfico y lo que tú has registrado visualmente con la historia política reciente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué esa relación? Porque yo en el 88 fui el único fotógrafo que cubrió su campaña. En el 88, 90 y... desde ahí comencé hasta el 90, hasta que se fue como dirigente del PRD a nivel nacional. A ver, pero vamos a hacer un ejercicio de recuerdos para ubicar, porque no todo el mundo se acuerda, ni todo el mundo lo vivió como tú. Sí. Yo, por ejemplo. Entonces, a ver, en 1988, tú, los hermanos Aranda, trabajabas para la familia Aranda, y de repente te dicen, órale, aquí tienes un rollo de 12 fotos, vete a tomar fotos, las 12, pero ¿a dónde te mandan? A la calle, pues, hacia lo que captara. ¿Y cuándo te asignan con Andrés Manuel López Obrador? En el 88, me dice Benjamin Arana, dice, te vas a cubrir la campaña de licenciado Andrés, va a ser el candidato a la gobernatura, por el Frente Democrático. Le digo, sí, con gusto. Yo no lo conocía. ¿Y sabías lo que te esperaba? Que era de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche. Sí, como no, sí. Lo disfrutábamos porque a veces comíamos, a veces no comíamos, pero los tres andábamos, los cuatro. Andaba Azarías Gómez, que era reportero, Chuy Falcón, licenciado Andrés, y un servidor. ¿Y qué recuerdos tienes de aquellos momentos en tu convivencia con el que hoy es presidente de la República? Pues, muchos, muchas convivencias. Mucho... Una de las que tengo, yo creo que me vio cansado en Nacajuca, precisamente en los pueblos chontales de Nacajuca. Cargaba mi maleta y me dice, te ayudo con la maneta. Le digo, no, licenciado, voy bien. Pero a lo mejor me vio cansado. ¿Por qué dijiste hace rato, yo era el único fotógrafo? ¿Por qué? O sea, había muchos, pero no quisieron, no cubrían la campaña de licenciado. ¿Por qué? Porque decía que iba a quemar templos, que iba... Muchas cosas, pues, malas se decían de él. Me gustaría que nos recordaras esas cosas feas que les gritaban a ustedes, y tú estabas en ese grupo, tú estabas trabajando como fotógrafo, les gritaban más o menos lo que acabas de decir. ¿Qué recuerdas? Tres palabras de las que recuerdas que les decían en la cara. Pues no decían que apestábamos y que, pues no, la gente se, por ejemplo, los compañeros cuando llegabas se alejaban pues porque decían que era perredista, que no, no. ¿Y tú eras perredista? No, yo no estoy afiliado a ningún partido. Yo soy Andrés Manolista, sí, porque me convenció desde el 88 hasta la actualidad. ¿Tú una vez narraste que cuando empezaste a trabajar con él en el 88, que él salía con un megáfono? ¿Nos puedes contar eso? ¿Qué hacía? Porque nadie lo conocía, ¿no? En el 88 en la campaña, íbamos pueblo por pueblo, ranchería por ranchería, colonia por colonia y parque por parque. A donde tenían el aparato eso y nomás llegábamos, lo poníamos al carro y a caminar o a, o al, él empezaba a hablar. La gente a veces salía, a veces no salía. Y desde las ventanas de la casa, de los, de sus casas, lo, lo veía. Traía un discurso muy bueno que convencía a la gente, pero no recuerdo sus palabras ahorita. Ajá. Ok. Entonces eso pasa en el 88. Y luego, ¿no se suman fotógrafos en toda esa campaña? ¿Cuándo aparecen otros o siempre estás solo tú fotografiándolo a él? No, en el 88 no más. Ya en el 91. O sea, sí había a veces fotógrafos, pero este, no, como no querían al movimiento del licenciado, pues no había. Por ejemplo, cuando en el 88 mandábamos los boletines, la gente que nos apoyaba y mandábamos fotos. Entonces, cuando llegaban el boletín al, a los medios, lo que hacían, pues, lo echaban al, al cesto de la basura. ¿Y cuándo cambia eso, Tomás? O sea, que tú recuerdes así, porque estamos hablando de un personaje que, que tú dices que estaba en la, en la, en los pueblos y ahorita está en el Palacio Nacional. Lo que pasa es que no ha cambiado mucho, pues, o sea, él es, él es un excelente líder, sin ninguna duda. Ajá. Un excelente líder y tiene su discurso muy bien definido, que le llega a la gente. Pues, él, cuando tiene las multitudes de, de gente, esa es su, su vitamina de él. A ver, yo, yo quiero preguntarte concretamente de una foto, ¿es esta foto? Sí, esa es en, en Acajuca, en el 88, la campaña del 88. Se quita los zapatos porque cruzamos agua, pues. Y esta foto, ¿has visto en todos lados dónde está? Sí, pues, sí, es la foto histórica del movimiento. Es la foto histórica del movimiento y es tuya, a lo mejor muy pocas personas saben. Sí. Y luego, cuando él era, cuando él estaba en la Ciudad de México, esta foto es de la Ciudad de México. ¿Lo visitaste, trabajaste para él? No, ahí fui a visitarlo y precisamente le llevé unas fotos. Me di, me, quería unas fotos para un libro que hizo y sí, se las llevé. Ahí me recibió, estuvimos platicando, te decía, ocho minutos con él, los dos solitos. Bueno, pues ya quisiera yo saber de qué platicaba, pero no nos vas a contar. ¿Es tu amigo Andrés Manuel? Sí, es mi amigo, cómo no, sí. ¿Y te sientes contento de que sea presidente? Claro, lógicamente, muy contento. No engañó, no ha engañado a nadie porque su discurso ha sido el mismo, el mismo y el mismo. Y, por ejemplo, ¿hay alguna foto de las que has tomado a lo largo de estos treinta y tantos años junto a Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay alguna foto que a él le guste más, que le hayas regalado, alguna anécdota, alguna foto que le hayas firmado, una que él tenga cerca de él? Pues yo creo que esa que acabas de mostrar, en el 88, y unas donde está con su familia, cuando estaban chicos, sus hijos y la licenciada Rocío que falleció. Estaba José Ramón, Andrés y Gonzalo. ¿Y esta foto con este joven que se me hace que lo conozco? Es el 94 también, está en una entrevista con Chuy Sivilla. ¿No le habría muchos espacios a Andrés Manuel? ¿Lo acompañabas a muchas entrevistas, ruedas de prensa o entrevistas así como esta? ¿Tenía muchos espacios o tampoco le daba? No, el único que le daba era gente, no lo creían, pero fue creciendo mucho, fue creciendo, hasta la actualidad que es presidente de México. Y ahora que es presidente de México, ¿no te han buscado? ¿No has querido tú tener deseos de irte a vivir a México otra vez y trabajar con él? ¿Por qué es histórico este momento que estamos viviendo? No sé cuánto tiempo tenga que volver a pasar para que un tabasqueño esté dirigiendo este país. Pues no, ya depende de él, ya no, depende de mí. Si me hubiera dicho, Tomás, te vas, con mucho gusto. Ahí estuviéramos. Oye, pues que te escuche. Pues ahí es. Pero no es necesario tampoco, o sea, sí hace falta, claro que hace falta, pues, pero no... Lo que caminamos, lo que se hizo, era el objetivo, llegar a la presidencia. Ya llegó a la presidencia, la máxima ganó, está sentado y yo creo que está haciendo buen trabajo. Claro, es un hombre, es una persona, ¿no? Tiene sus defectos, pues. Pero de que está haciendo bien las cosas, las está haciendo bien. ¿Qué otros personajes has fotografiado de los cuales, o qué momentos has fotografiado en la historia de Tabasco que te sientas satisfecho, orgulloso, que recuerdes? Cuando era presidente Cedillo, detienen a un licenciado Darwin González Ballina, en unos pueblos aquí rumbo a Cencla. Ahí cuando lo agarran los policías federales de ese tiempo, y andaba Julieta Uribe, que era diputada federal, y no forcejearon, pero a final de cuentas sí lo detuvieron, pues. Y esa es una foto histórica, también. Ok. También, bueno, es que tú estuviste fotografiando muchos momentos complicados, ¿eh? O sea, lo que quiero es que la gente sepa que no se tocó fuertes fotografías posadas ni nada, y tú al principio decías que hay que combinar que la luz, el ángulo, el momento. Sí, pero ¿cómo combinas todo eso cuando ahí están tomando unos pozos petroleros, o cuando hay una rebelión, o cuando hay violencia, o una gaseada como estas que cuentas? ¿Cómo logras algo así? Pues con el corazón, y con la sabiduría que te da Dios. ¿Nunca te ha dado miedo? Claro que sí, ¿cómo no? Sí me ha dado miedo, pero pues, nos aguantamos. ¿Alguna vez te han quitado tu cámara, te han detenido estando dentro de una manifestación? Porque una de las amenazas hoy día es que uno tenga... Nunca me han quitado la cámara, pero sí me han amenazado. Pero hasta ahí nomás, no ha pasado más. Y además de la fotografía política, ¿qué es lo que más has hecho? ¿Has hecho otro tipo de foto? Después de la fotografía política de políticos, me interesan las flores. ¿Y de qué otros políticos? Dame unos nombres, ¿has fotografiado? Desde López Portillo, Carlos Salina de Gortari, Cedillo. ¿Y tabasqueños? Tabasqueños los gobernadores que ha habido. Salvador Neme Castillo, Manuel Gurría Ordóñez. Luego llega Madrazo, la campaña del 94. No me acuerdo si ya era gobernador. El chiste es que le tomé una foto donde se está limpiando el sudor con su pañuelo y fue portada de Proceso. Y por ejemplo, esas fotos que son portadas de revistas como Proceso u otros periódicos que te han publicado, ¿te las pagan, verdad? Sí, claro. Sí, Proceso paga muy bien. Pagó en ese tiempo, pagaba muy bien las fotos. ¿Y tú todavía vendes tus fotografías? O sea, pudieras... Sí, vendo al... de... de viejas ahorita no he vendido porque no es el momento de venderlo. Es el momento histórico de organizar bien el archivo y vamos a ver más adelante. Pero sí vendo fotos de flores a los diputados y fotos de ellos también, pues. ¿Estás de acuerdo que tú tienes un archivo histórico ahorita que tuvo un valor increíble? Totalmente. Y además tienes un cúmulo de historias, de anécdotas que nunca daría tiempo de que nos platicaras, pero yo sí tengo la duda. Yo quisiera saber, ya fuera del hombre que es presidente y del fotógrafo que eres tú, dos amigos, dos personas, Andrés Manuel y Tomás, ¿qué recuerdos tú guardas de él? Ya no de la política, sino de la parte de amistad, de compañeros. Él es un... aparte de ser un buen líder, es un buen ser humano. Muy... muy... muy humano. ¿Dónde dormían? ¿Qué comían? O sea, ¿cómo era esta vida de campaña en un día? Pues comíamos... comíamos... pues lo que invitaba a la gente, a veces no había recursos, pues le invitaban caldo, pues comíamos caldo. O le invitaban una mojarra, no sé, comíamos una mojarra. O a veces le invitaban unos tacos, comíamos tacos. O sardinas, la sardina, ahí, con pan, y eso era. O sea, él sí es un hombre sencillo, como dice ser. Totalmente. Sí. Y dime una cosa, tú te sientes ya tabasqueño, eres tabasqueño, ¿estás de acuerdo? Pues... Eres tabasqueño. Es mitad y mitad, para que no se enojen mis... las caltejas también. Claro, claro. ¿Y qué se siente ser tabasqueño? ¿Qué significa para ti ser tabasqueño? Sí. Todo un reto muy importante, ¿no? O sea, desarrollar bien el trabajo, hacer bien las cosas, para que los que vienen atrás se sientan orgullosos de uno. ¿Te heredaron tus hijos ese talento? ¿Alguien hace fotografía? No. No, no, nadie. No, no les gustó. Bueno. ¿Algún consejo que tú le des a los nuevos fotógrafos que están ahorita, pues, con una... con un teléfono celular, fotografiando las campañas, toda la vida política y social de este país, haciendo? El consejo, pues, la experiencia te la va dando. O sea, tiene... lo que sí tienen que salir a las calles, a donde anden, tomar fotos y escoger las mejores que les salgan, pues. ¿Como cuántas fotos has tomado en tu vida? No. Muchas. He tomado muchas fotos. No... ni idea tengo, la verdad. ¿Alguna foto que te falte? Que digas, quiero fotografiar a tal persona o me está pendiente tal flor o tal lugar o... ¿qué te falta? Me gustaría retratar al presidente de Estados Unidos. ¿Te sientes orgulloso, Tomás, de lo que has hecho? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es un orgullo ser fotógrafo. ¿Algo... un mensaje que le quieras dar a... a... de Tabasco soy? Pues, fue un placer que me entrevistara. Y fue un placer servirle al pueblo de Tabasco. Y al... al señor presidente actual. ¿Nos enseñas tu cámara, tantito? Sí. Es una Nikon. La mayoría del... de las... después de la Minolta que tuve nuevecita, eh... puro Nikon he usado. Mejor óptica. Y te da un buen colorido. ¿Y siempre está lista para una foto? Y siempre está lista para la foto. ¿Cómo no? Ahí está. Bueno, pues... ¿Nos echas una foto acá para que terminemos? ¿Para allá? Para que te acuerdes después del momento. Ya sé que se toman las fotos. Listo. Ahí está. Te agradezco muchísimo, Tomás, este espacio en nombre de Landy Aguilar Palafox, de Tabasco Soy. Y nosotros somos un grupo de personas que estamos convencidos de que la historia de Tabasco se tiene que registrar. Y el trabajo que tú has hecho aporta muchísimo, muchísimo para esa historia. Ojalá no lo dejes de hacer, porque es la única forma, ¿sabes? Ahora con Internet y todo, que tenemos de que las nuevas generaciones sepan de aquel Tabasco ese que tú fotografiaste, de esas personalidades que tú fotografiaste, que no se olviden de nuestra historia reciente, porque ha costado mucho. Y tú nos acabas de contar una parte. Totalmente. O sea, sin querer, el archivo que tengo es histórico ya. ¿Dónde lo podemos ver? ¿En algún lugar? ¿No? ¿Está guardado? ¿Lo vas a publicar? Hay planes de ir mejorando el archivo. No hace falta un escáner que ahí tengo en mi Facebook. Si pudiera alguien regalarlo, ahí, para seguir, tienes que ir, este, archivar con el... Digitalizar. Digitalizarlo. Bueno, hay planes, hay muchos, porque podemos, a lo mejor se hacen uno o dos o tres libros de la historia. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo y con esto concluimos esta entrevista y este espacio en The Tabasco Soy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya ves? Muchas gracias. ¿Estuvo bien, no? ¿Qué? No sé, usted. Está bien, platicaste un montón. Está bien, platicaste un montón. Está bien, platicaste un montón.